Señores, estamos de estreno esta noche con la gente de San Pablito, con toda la gente de San Francisco, con la gente de San Francisco, vamos a ver a lo que nos dice. Vamos a empezar a ver a sí, señor, un tema de estreno. Vamos a empezar a ver a regreso de la cumbia francesa. Esta noche publicada es el Charmin, sí señor, vamos a ver a todo mundo. El famoso Rafa, llegó los perros, para Maxi el Guicho, Checo Lalo la Gata, ¡Mirás que faltamos! ¡Sale! Y este es un éxito más. Hoy llevamos el sacadento, el jueves 18 de diciembre, famoso Mancata, Mr. Chucky, Javier Barbosa, ¡¿Cómo dices? ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a ver la señal de regreso de la cumbia francesa! ¡Viene el Charmin! ¡Sí, Charmin, vas a ver, cabrón! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡¿Cómo dices? ¡Toda la voz! ¡Toda la belleza manía! ¡Sacad en sus trajes! ¡Javier Barbosa! ¡Vala Pichales! ¡Haz que el cierto chiquita Mayrani! ¡Voy bien mancatero! ¡Pero volvo, volvo, comenta de rego manía! ¡Juana Benito! ¡Niña Scorpio! ¡A baños de la noche! ¡Vanaguz, guapa kids! ¡No da la mancatero loca muy loca! ¡Vala Barbosa manía! ¡Y la pila es manía! ¡Vale! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Pero volvo, ma! ¡Va, va, va! ¡Y la pila es manía! ¡Viva a todos mis cabros! ¡Viva a todos mis cerdos! ¡Viva a todos mis cerdos! ¡La ansiedad! ¡Niña Chola, Pulga y Veros! ¡Pero es el sentimiento! ¡Vamos a ver! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!